Ha sido un pleno que eran solamente cuestiones institucionales que se han aprobado todas por unanimidad, excepto una que ha habido abstención del CPC, y luego pues lo único en los ruegos y preguntas, pues que lógicamente cada uno pregunta lo que quiere y vamos, yo creo que el pleno ha sido un pleno de puro trámite. Mi valoración ha sido un pleno de puro trámite, ha sido más casi administrativo que político, como ya habéis visto, salvo alguna cosita de menor importancia. Pues la valoración del pleno, como ya habéis visto, se ha votado lo que se quedó en comisiones, ni más ni menos, y la única que ha tenido abstención ha sido precisamente la que me atañe desde mi departamento de medio ambiente, que es la abstención del grupo CPC, pero que pienso que fue porque en el anterior pleno ya dijeron que era porque no estaban de acuerdo con una oficina que habíamos puesto en el pliego de atención al cliente, pero ya dejé claro que esa oficina se podía poner o quitar dependiendo del presupuesto que dirán las empresas a la hora de ofertar su propuesta económica. La valoración del pleno, pues para mí ha sido, ha discurrido correctamente, la propuesta de, que ha sido propuesta de presidencia por turno de urgencia para que este consejo comarcal pertenezca a la FEM, Federación Española de Municipios y Provincias, es decir, la Federación Española de Entidades Locales, ya que existe en varias reuniones de la junta de reunión, como se dice, de la colateral o bilateral con el Estado central de la autonomía, y el presidente, pues es el presidente de Ville, el presidente de las Cortes, en el cual ya ha hecho esa propuesta para la reforma de la Ley General de Entidades Locales. Bueno, el pleno no ha tenido mayor trascendencia que una votación unánime a todo, eran temas que se habían ya tratado en comisiones y, bueno, pues ha sido un pleno muy tranquilo. No es tan habitual últimamente tener plenos tan tranquilos, pero hoy la verdad es que estaba todo ya hablado en comisión y la votación ha sido unánime en todos los puntos.